¡Ay que bueno que le llego! ¡Está tomándose aquí para que haga la jugada! ¡Para que Ito se muera de la envidia! ¡Pues pendejo! ¡Pues puta! ¡Aguanta ese palo! ¡Ahí está el platanaje! ¡Qué belleza! ¿Ya vio el trocen? ¡Mírala! ¡El caquero de Cibaca! ¡Jajaja! ¡Toda la mierdita para los ríos! ¡Qué saico! ¡Vean qué bonito el platanaje! ¡Vean qué nivel! ¡Las nalguitas del platanaje! ¡Las nalguitas no de nalgotas! ¡Uy mira! ¡Qué barbaridad! ¡Y que allá está pincha! ¡Prum! ¡Todo es para la mierda madre! ¡Ahí está el melengue! ¡Ahí está Galo! ¡Llego! ¡Está ceñido con la camarera! ¡Casi ni se ve! ¡Ahora que sí! ¡Ahora que sí! ¿De dónde me agarro? ¡Pues puta! ¡Mejor agarreme! ¡Me agarreme! ¡Más o menos así! ¡Ya! ¡Qué bueno! Si va a que sea vista desde el volcán por venir! ¡Glabojo puta diagogo! ¡Apua! ¡Ja ja ja ja! ¡Que aquí estamos en el aire! ¡Que loco! ¡Que más quiere ver man! ¡Ya le da el campeón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí lo aguanta! ¡Aquí lo aguanta! ¡Ahí está!